Llorar a mi mamá, no, nunca. O alguna vez al final de una peli. Mi mamá es muy hermosa y muy bella. De grande me gustaría ser como ella. Aunque yo recuerdo nunca la he visto llorar. Es súper fuerte. Es invencible. Dejo esto. Ella es muy fuerte. Yo tengo dos mamás que ni nada las detiene. Son de hierro. Si pelea con un oso, seguro le gana. Enseguida se los trae. Ella siempre va para adelante. Es perfecta. Ella estáis. Ella estáis. Ella estáis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!